Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias Silvio por ser admitido. Sabíamos que Silvio tenía un compromiso allá también en la placa con la gobernadora, así que sabíamos que iba a estar, pero te agradezco también a vos de estar acá. Gracias querido amigo Alberto, gracias Silvio, gracias Silvio por estar siempre. Gracias Eva, gracias Fabri, pero básicamente gracias a todos ustedes, la verdad. Ustedes son los protagonistas de esto, gracias a ustedes productores, gracias a ustedes pymes, gracias a como ponen el lomo, gracias por romparse, gracias por bancar todas estas situaciones. Y para mí es un agradecimiento eterno siempre a todo lo que tiene que ver con la cadena productiva en todos sus niveles, ¿no? Porque, como bien lo decía recién Alberto, hay mucha gente que la está pasando mal en la Argentina, ¿no? Y eso me parece que lo primero que hay que hacer es admitirlo. Y admitirlo no con un grado de melancolía, si estamos todos, no. Hay muchas cosas que están bien, hay otras cosas que están mal. La situación general es mala, ¿no? Pero no sería muy inteligente a mi parte también alimentar todo eso con una energía mala respecto a que todo está mal. Por ejemplo, lo dijiste de una manera simple, pero yo también lo tenía notado para hablar, digo, esto es un tema donde todos tenemos que poner cada uno en la parte que ponemos. Obviamente uno se siente, estando al lado de ustedes, cada uno en su casa sabe lo que hace para tratar de paliar estas situaciones complicadas, ¿no? Porque uno mira el teléfono, uno mira el diario, uno mira el noticiero. La verdad es mejor ver una cadena que pasa películas, ¿no? Que por lo menos uno puede elegir. Porque la verdad es que las noticias no son demasiado buenas. Una en electoral, obviamente, también donde todo el mundo está con alteraciones y mirando a ver qué pasa, quién estará, quién no estará, quién se presenta, quién no se presenta, qué hay, qué no hay. La verdad, la Argentina, recién hablaban un poco de temas estructurales. Los problemas en la Argentina no son de ahora ni hace tres años, ni de tres años y medio, sí de hace 15 y mucho más de hace 50. Seguramente en estos últimos 60 años algunos hemos estado mejor, seguramente ustedes también, en algún momento mejor, otro peor. Pero la verdad es que, digo, hay muchos acá que son contemporáneos míos, son muchos más jóvenes. Siempre de que conozco siempre hubo algún problema. Y siempre, nunca me resisto yo a que las cosas no cambien, ¿no? Y es difícil, uno pide esfuerzos, muchas veces uno pide esfuerzos desmedidos, uno se cansa de los esfuerzos y piensa que el Estado puede solucionarlo todo. Esto lo recién habló otro que decía, este es un tema que todos tenemos que solucionarlo de alguna manera y empezar a generar una Argentina distinta. Obviamente la política pública, si no hay que ser mejor, ayuda y conduce. Todos sabemos que hay que hacer reformas impositivas globales en forma general, no solamente en la Argentina, sino en la provincia y en los municipios. A esto ojalá tuviéramos toda la fuente de financiamiento que se queden. Ayer nosotros teníamos reunión de gabinete nuestro con la gobernadora y nosotros decíamos, a ver, nosotros no manejamos la inflación, no manejamos el dólar, no manejamos el riesgo país. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Gestionamos. Bueno, la verdad es que con todo lo bueno y lo malo, creo que venimos gestionando casi cuatro años de una manera bastante correcta. Ojalá hubiéramos tenido más herramientas de las que tenemos. Pero en eso estamos siempre tratando de fortalecer. Recién me llegaba también en el grato y hablaba con dos radios, ¿no? Que me preguntaban sobre las medidas que tomó la gobernadora Ler y con la un ciudadano. Y la verdad es que nosotros, como provincia de Buenos Aires, anunciamos medidas realistas, creativas. Y obviamente, como bien vos decías, no alcanzan, ¿no? Muchas veces son gobernadoras aspirinas cuando hay un enfermo que está tal vez con un grado de complicación mayor. Pero ayudan. Y lo que uno comunica son las cosas que uno puede hacer realmente con las herramientas que uno tiene. Y pensando en la gente que uno está cerca. Bueno, nosotros estamos, yo lo veo a Techi y acá a mi equipo, que viene mucho a San Pedro, a Esteban también. Y yo vengo todo lo que puedo. Hoy en el programa día yo les voy a comunicar algo que ahora vamos a hacer también acá. Y uno de estar cerca de la gente, la gente te manifiesta toda la realidad de lo que pasa, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que estar presente y ver a qué más se pueden hacer. La gobernadora, hoy en día yo hablé de la manera de comisar, ya estaba en ese gran evento que tiene ordenado en La Plata, con las 60 organizaciones, con Aguáteres también. Y le manifestaba el saludo y hoy en diciembre ella me dice el agradecimiento. Y tenemos que tener así toda la cadena política, ¿no? Porque hemos pasado inundaciones, hemos pasado sequías. Ahora, en algunos lugares de la provincia, la verdad que el clima, por suerte, no ha desplotado tan malo. Y la provincia de Buenos Aires, pese a todos los problemas, está ayudando a que la crisis sea menor de la que existe. Digo, hay un poco de buenos resultados, sino que tiene que ver con la campaña de trigo, los buenos resultados que están habiendo, si la son, maíz y soja también ahora son buenos. Y hay mucho hecho y mucho por hacer. San Pedro es un lugar donde nosotros, de hecho, nuestras acciones que había son más crecientes, y lo hemos hablado con el municipio también, donde este es un lugar estratégico que muchas veces no fue utilizado como estratégico. Muchas veces nosotros en la provincia de Buenos Aires no valoramos lo que tenemos en San Pedro y alrededores, desde el puerto, desde un montón de cosas, porque no se puso foco. Y nosotros le queremos poner foco. Y entonces nuestro compromiso cada vez con San Pedro y todas sus regiones alrededor es cada vez más firme. Tenemos ideas, estamos buscando financiamientos para reactivar el tema cístrico acá, que estamos trabajando mucho internamente en todos los organismos de gobierno a ver qué más podemos hacer. Y eso es lo que Alberto decía, que nosotros estamos trabajando para ver cómo podemos llegar a dar una buena noticia por ese lado. Y nosotros tenemos que pensar en la innovación. Yo veo acá muchos amigos que nos hemos contado últimamente también respecto a las estrategias que tenemos que hacer con el puerto, etc.